Hola, mi nombre es Beatriz García Ortega del Departamento de Organización de Empresas y os voy a presentar el siguiente polimedia que tiene por título búsqueda de empleo a través de las redes sociales. El índice que vamos a seguir en esta presentación van a ser ver los resultados de aprendizaje, hacer una pequeña introducción para contextualizar el tema, identificar o poner en valor el uso de las redes sociales para la búsqueda de empleo, analizar dos conceptos como son la huella digital y la reputación en línea, os voy a dar algunos consejos para gestionar precisamente esta reputación online, identificar las herramientas online útiles para gestionar precisamente esa reputación, definir cuáles son las redes sociales más populares para la búsqueda de empleo y hacer una estrategia de búsqueda de empleo y finalizaremos con un resumen de la presentación. Entonces los resultados de aprendizaje que se espera alcancemos en esta presentación van a ser valorar la utilidad de las redes sociales para encontrar trabajo, analizar la importancia de la huella digital y la reputación online, identificar las características que tienen las principales redes sociales y definir una estrategia de búsqueda de empleo en redes sociales. Hoy en día sabemos de la importancia de las redes sociales, bueno pues las empresas también y entonces las empresas utilizan las redes sociales precisamente para dar a conocer a todos sus stakeholders, lo que hacen, cómo lo hacen y cuándo están contratando personal, vale, entonces las redes sociales para las empresas son un altavoz, una plataforma para darse a conocer, vale, y para comunicarse con los posibles interesados. Entonces, ¿por qué es importante usar redes sociales para búsqueda de empleo? Bueno pues yo entre todas las características que os indico aquí, identificaría dos como fundamental, por un lado es la posibilidad de networking, no, a través de las redes sociales podemos ponernos en contactos con determinados profesionales, podemos unirnos a grupos o asociaciones de profesionales y es un modo también de darnos a conocer y de encontrar esas ofertas que publican las empresas a través de su perfil, vale, entonces éstas serían algunos de los distintos valores o utilidades de las empresas para usar las redes sociales. Entonces, ¿y qué es la huella digital? Bueno, pues la huella digital es toda la información que hay en internet sobre nosotros mismos, vale, entonces, esta información que hay en internet de nosotros mismos es a través de nuestros perfiles en las redes sociales, de las fotografías y contenidos escritos que hayamos publicado nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros amigos, por eso es muy importante tener en cuenta esa información que se está colgando, esa huella digital que hay nuestra en las redes sociales, porque las redes sociales son una oportunidad tanto para abrirnos puertas, pero también para cerrarnos puertas, si esa huella digital que hay de nosotros no es lo suficientemente adecuada, vale, entonces yo recomiendo, antes de comenzar a buscar y solicitar empleo, que hagamos un análisis, precisamente de cuál es nuestra presencia en la red. ¿Cómo podemos analizar o ver cuál es nuestra reputación online? Pues el primer ejercicio sería consultar en google la información que hay de nosotros mismos y en ese caso, una vez obtenemos la información que hay de nosotros mismos, analizar si esa información es lo suficientemente profesional, si la foto, la imagen, el correo o cualquier contenido que hay de nosotros mismos es lo suficientemente profesional. Luego preguntarnos, ¿qué te gustaría que un empleador viera de ti? Pues esa es la información que debe estar puesta en la red y que no haya una contradicción entre esa información que hemos publicado a través de nuestros perfiles sociales y precisamente nuestra informa, nuestro contenido en nuestro currículum real, vale, entonces, si por otro lado no has encontrado ninguna información de ti en la red social, nos debemos preguntar, ¿eso es realmente útil? Bien, pues hoy en día que todo se mueve online, pues casi diría que no, tendríamos que hacer un ejercicio de ser activos en las redes sociales. Entonces, algunos consejos para gestionar precisamente esta red social sería, pues aprender a usar la configuración de privacidad en todas nuestras redes sociales, tener activa, cualquier contenido actual o pasado que haya sobre nosotros, que sea lo más relevante y lo más profesional. También controlar que otras personas que han publicado sobre nosotros y si no hay una, si no es muy adecuado lo que han publicado, pues solicitarles que lo eliminen. Si tenemos alguna red que ya no utilicemos, también sería conveniente cerrarla, porque si está en desuso, pues bueno, es más interesante no utilizarla, utilizarla más. Y bueno, evidentemente, no mentir, ¿no? Ya os he dicho antes la importancia de que haya una correspondencia entre la información que hay en nuestro, en nuestros perfiles sociales y nuestra información del currículum. Bueno, pues no debe, no debemos mentir sobre nuestras calificaciones o sobre nuestra historia laboral. No hacer comentarios negativos o ofensivos sobre personas, grupos de personas, organizaciones, entidades, ¿vale? y usar una fotografía lo más profesional y lo más actualizada posible. Algunas de las herramientas online que tenemos para gestionar precisamente esa reputación online serían las alertas de Google, HeadSuite, Tweede, que es útil para gestionar los Twitters, y TweetDelete, que nos va a permitir precisamente eliminar automáticamente todas estas publicaciones que haya en Twitter más antiguas. Así, las redes sociales más populares para la búsqueda de empleo, bueno, pues la primera y más importante sería LinkedIn, la red más profesional, nos va a permitir construir un currículum en su red, nos va a permitir también unirnos a profesionales, a grupos de profesionales o asociaciones o sectores, entonces, bueno, es una de las principales redes para la búsqueda de empleo. Luego estaría Twitter, que es un sitio de micro blogging, que también nos permite ponernos en contacto con otras personas, conectarnos a otros y seguir, bien sean personas o empresas. También tiene un perfil parecido a LinkedIn en cuanto a ese perfil profesional y aunque es algo más informal, es importante también tener un perfil lo más profesional posible. Y luego estaría Facebook, que es muy utilizada por las empresas hoy en día como una herramienta de marketing para dar a conocer sus productos, sus servicios y que en caso de tener algún interés en trabajar en las empresas, bueno, pues es muy importante o es muy recomendable hacer clic en todas las ofertas o eventos que publiquen. El clic de me gusta. Entonces, para definir una estrategia de búsqueda de empleo, lo más importante es hacer precisamente este análisis y de investigación y planificación de las redes sociales como parte de nuestra búsqueda de empleo y pensar que, bueno, pues hay que valorar cuál es la red social que más se ajusta a nuestra búsqueda de empleo. Entonces, bueno, pues tendremos que investigar sobre cómo proteger nuestra reputación en la red social y identificar todas las redes sociales que hay al alcance para la búsqueda de empleo, cuál se ajusta más a nuestros intereses. Entonces, a modo de resumen podemos indicar que en este polimedia hemos visto los aspectos más relevantes para la búsqueda de empleo online, como serían las redes sociales, ya hemos dicho que son una poderosa herramienta de búsqueda de empleo, si se planifican y utilizan de manera profesional, que las redes sociales no las utilicemos para reemplazar a los métodos tradicionales de empleo, sino son un complemento para ayudarnos precisamente a esa búsqueda de empleo, que nos tenemos que construir una presencia online positiva, pues asegurarnos de que todos nuestros logros, historias de éxito, buenas cualidades sean evidentes y podamos transmitirlas a esos reclutadores y que una vez tengamos configurado nuestro perfil en la red social es importante no olvidarlo y mantenerlo actualizado periódicamente, vale, porque una presencia online desactualizada es tan malo como no tener ninguna presencia online. Entonces, a modo de resumen podemos indicar que hemos cumplido con los objetivos propuestos al inicio de esta presentación, hemos valorado la utilidad de las redes sociales para encontrar trabajo, hemos analizado la importancia de la huella digital y la reputación online, hemos identificado las características de las principales redes sociales y ahora ya estamos en disposición de realizar el diseño de una estrategia de búsqueda de trabajo en redes sociales. Así, muchas gracias por vuestra atención y os deseo mucha suerte en esa búsqueda de empleo en las redes sociales. Un saludo.